Yo vengo dentro de un juro del pano de la diablada A donde uno se enamora en una muerte casada Esa cosa es que le llaman sanatana Y cuando llevo a tu pulmón de alma No te olvides, si vas pa'l norte Llegas de Tantacucumán, así comeremos un pollo ¡Fuerto! Llegas de Tantacucumán, así comeremos un pollo ¡Gracias!